¡Hola! Bienvenido a Yenny Go. Este es el episodio 5 de Pokémon Go Spoofer. En el video de hoy, voy a presentar cómo descargar y usar iSpoofer gratis en Pokémon Go. Muchos entrenadores desean usar un falsificador gratis en iOS, aunque en Android hay más opciones disponibles. iSpoofer es una herramienta gratuita para hacer spoofing en dispositivos iOS para Pokémon Go. Ahora comencemos este último tutorial sobre cómo descargar y usar iSpoofer para Pogo. Parte 1. ¿Cómo descargar e instalar iSpoofer porque iSpoofer es una herramienta no oficial de terceros para Pogo? No se puede descargar desde el App Store. De hecho, esta es una versión pirateada de Pogo, por lo que debemos desinstalar el Pokémon Go oficial del iPhone. Luego, ve al sitio web de iSpoofer y toca en Descargar. Elige Instalación directa y toca en leer artículos interesantes para obtener más información. Después, regresa a la página anterior para continuar con el proceso de instalación. Instala iSpoofer ahora. Ok, hemos descargado e instalado la versión de iSpoofer de Pogo en el iPhone. Parte 2. Verifica la aplicación iSpoofer en el iPhone. Debemos confiar en ella antes de poder iniciar el juego. Ve a Configuración y General. Toca en VPN y gestión de dispositivos y verifica la aplicación. Parte 3. ¿Cómo usar iSpoofer para Pogo? Abramos iSpoofer para Pokémon Go. El menú de la izquierda muestra nueve funciones. Coordenadas. Ubicación. Velocidad. Mapa. Ruta aleatoria. Cercano. Lanzar y limpiar objetos. Configuración. Gracias por su atención constante. Si quieres que suba un video sobre las funciones de iSpoofer, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Me da la mayor motivación. Déjame recomendarte lo más destacado. Ve a Configuración y activa Joystick Tap to Walk. Podemos caminar en Pogo con el joystick. Ajusta la velocidad para evitar el SoftBand. Para activar la función de caminar, toca el mapa y tu ubicación se moverá allí. ¿Te gustan estas dos funciones en un suplantador? Esto es todo por hoy. Si quieres ver más videos sobre Free Spoofer para Pogo, revisa la lista de reproducción. Si realmente te gusta este video, por favor danos un pulgar arriba y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!